Alrededor de la zona de nido, los hacen todos juntos en el mismo área por eso, porque es una forma de defensa. Como tienen los huevos y los pichones más expuestos, ellos cuando ya están con los pichoncitos o con los huevitos, los vemos que se paran alrededor formando barrera para defenderse de esta ave que está ahí, que es el escudo, es la más molesta de toda la isla, ese ave marrón que se ve ahí atrás.